Hay que ver cómo lo reseñan. Hay que ver cómo lo reseñan. No fue, doctor. No, aquí no. Y ahorita va a hacer este genial acá. Quedan los Beauty, junta, 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 junta. ¡Cua, platica, junta! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Cómo? ¿Cuándo vas a tirar ese Mundial, pues, Monches? ¿Lobre a vos? ¡Bolas! ¡El 10! ¡Jodido que llegue hasta allá yo! ¿Hasta fijo no? ¡Jodido! ¿Por qué? ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Va para adentro! ¡Bien! 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 Segunda, viejo, buena, buena, buena. Dale, dale. El Ejército de la Comunidad Contento el día. Contento el día.